Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Después de la muerte viene el juicio. La Biblia dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Ciertamente tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27, 1. ¿Qué pasará si no obtienes la salvación? La Biblia dice y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14, 11. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Pero esta muerte es más que una muerte física. Es un arder eterno. La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. No puedes salvarte por ti mismo. La Biblia dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Galatas 2, 16. También dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. ¿De qué manera tú puedes ser salvo? Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de corazón hacia Dios y uno se arrepiente cuando acepta que nace en la maldad, que del hombre no sale el bien y también reconociendo que por sus obras no puede lavar sus pecados ni justificarse ante Dios, aceptando estas verdades de la Biblia, de que como pecador es culpable delante de él y de que eres impotente de liberarte a ti mismo del castigo del infierno debido a tu pecado. La Biblia también nos ofrece el Evangelio, la salvación a través de Jesús y para esto solo se requiere fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 21. Fe es depositar completa confianza en Jesucristo como tu único medio de liberarte de tu culpabilidad y librar tu alma del castigo del infierno. La Biblia dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 31. ¿Y qué es lo que Jesucristo hizo por ti? El Señor Jesucristo pagó el precio total por la salvación de tu alma. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Galatas 1, 4. Jesús, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2, 20. No queda ni una deuda que nosotros tenemos que pagar. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 12. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3, 24. La salvación es no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. Fue Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Según de Timoteo 1, 9. Las obras buenas no pueden salvarte. La Biblia dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Juan 1, 12. Si tú confías en Jesucristo como tu salvador, por favor, acepta el regalo gratuito de vida eterna que Dios te está ofreciendo. Recibe en tu corazón lo que Jesús ha hecho. Si tú crees en Él como tu Señor y Salvador, en tu corazón, por favor, ora diciendo, Dios Padre realmente era un sucio pecador, pero Jesús me ha purificado y santificado, lavando todos mis pecados, por lo cual soy justificado gratuitamente ante Dios. Amén. Creo en este hecho que esté escrito en la Biblia. Amén. Amigo, tenga fe. Creer en esto es la salvación de una persona, y así esa fe lo cambiará en una persona que no carecerá de nada para estar ante Dios. Le invitamos a nuestra iglesia. Usted será bienvenido.